Don Luis ¿Qué tal amigos? De regreso a las carreteras mexicanas Continuamos aquí con estos impresionantes autobuses Y traemos en esta ocasión este Touristar de lujo Es un Marco Polo G8 El nuevo G8 es el 1350 Aquí dice en la parte superior Creado por SVTUMods Pueden ver la calidad, se abren las puertas, se abre todo Ya está el equipaje de los pasajeros Ya están los pasajeros a bordo Ahí se puede apreciar Ahorita nos vamos para adentro para que vean Traemos la suspensión baja para que pudieran entrar Miren el escalón literalmente a la altura de los pies El motor ya totalmente funcionando en perfectas condiciones Estamos aquí en los Estados Unidos a un paso de llegar a México Ahí se puede ver la frontera El muro de Donald Trump Pues ahí está amigos Lo van a... parece ser que lo van a seguir construyendo Ahora que acaba de volver a ganar Y nos vamos para Chihuahua Para un lugar que se llama San Buenaventura Muy cerca de Nuevo Casas Grandes En el estado grande Vámonos a ver aquí el interior Ahí pueden ver ya Los pasajeros perfectamente acomodados en sus posiciones Y pues vamos a darle amigos Vamos a irnos Vamos a cruzar la frontera A ver qué tal Ok Vamos a cerrar aquí todo Ya se cerró todo Vámonos Uy estaba neutral Sigue neutral A ver Es la una de la tarde con 20 minutos Sábado Vamos a cruzar ya la frontera Estamos a un paso Miren ahí se ve El gran muro rojo Ahí lo pueden ver Vean Ahí está Derechito Impresionante Se parece a la muralla china Nada más que Pues esta no se ve desde tan lejos Y pues ahí vamos amigos A ver qué tal se porta este autobús En la descripción tienen el enlace De la página de SVTU Por si quieren adquirir este o algún otro bus Vamos a entrar ya a México Estamos en Estados Unidos Por cierto no les dije Pero Pues vinimos a recoger aquí A unos empleados De una empresa Son unos ingenieros Y nos vamos a llevar a una granja Están haciendo un proyecto muy grande Para Para lograr eficientar Pues los procesos ganaderos Y agricultores también A ver Espérate ¿Qué decía? Uy ya no alcancé a ver Ya no alcancé a ver Por dónde Espérenme Vamos a poner aquí Las intermitentes Voy a hacer una mexicanada Vamos a ver ¿Qué decía atrás? Ah miren Passenger vehicles and buses Left lane Vámonos por la izquierda Somos autobús Entonces por la izquierda Y camiones comerciales Por la derecha Entonces vámonos por acá Ok Por la izquierda Autobuses por acá Muy bien Pues vamos a ver Qué tal se pone Vamos a tomar aquí Esta Esta carpa Ahí pueden ver Que Pues es como una especie De revisión No nos paramos Ni nada Vamos a posicionarnos Aquí detrás De este camión Y ahí está amigos El gran muro rojo Que Ah no Pensé que ya habíamos Pasado por esa puerta De allá Pero no Por ahí pasan Los camiones Nosotros Bueno no sé Qué hace este camión Aquí Ha de traer Gente No ha de traer Inmigrantes No no se crean Porque va para México Y esos van De México Para Estados Unidos Pasan Mucho esos casos Donde Los camiones Traen escondidos A 50 O hasta 100 personas Híjole Hay mucho tráfico Dice ahí Illegal To carry Firearms Immunation Into Mexico Penalty Prison By Mexican Law Es ilegal Transportar Armas de fuego Y munición A México Se castigará Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Tengan sus documentos listos para la inspección Por la inmigración Por los oficiales No pues amigos No pues amigos A ver si no se dan cuenta De que yo traigo Mis documentos Falsos Los falsifique Ahorita en una papelería Los bajé de Google Y los imprimí Entonces Así la hice para entrar Yo creo que la salida Va a ser más fácil Así que no me preocupo El momento difícil Ya pasó Ni modo que me dejen Aquí encerrado Pues en todo caso Me van a mandar Para México Así que yo ya la hice Amigos Miren La fila está bien larga Vamos a meter presión Parece que no hacen caso Miren Ahí está el muro Y hasta el Hasta no poder ver más Se va Miren Hasta que ya No podemos percibir más Se ve el muro Vean Imponente Este también se ve Desde el espacio Amigos Como la muralla china Nada No se crean Que de hecho La muralla china No se ve desde el espacio Yo no he ido al espacio Pero He visto que Gente Se sabe Esa información Se sabe Y se dice Que no se puede ver Porque Es color Es del color de la tierra Es color café Del color de la tierra Que hay alrededor Entonces No se puede ver Aparte A ver Es muy larga Y son muchísimos kilómetros Pero De ancho Solo son unos pocos metros Entonces No tiene sentido Que se pueda ver Desde el espacio Eso es un mito Amigos México Welcome to Mexico Ahí está el letrero Ni modo amigos Nos regresamos aquí Al Terregal Pero ni modo Dicen que uno Siempre vuelve A sus tierras Pues aquí estamos Híjole amigos Esto está tardando Más de lo que pensaba Pero pues como quiera Estamos aquí simulando El acceso A través de la frontera Y miren Es que como solo hay Un acceso El otro está cerrado Yo creo que ya se fueron A comer los oficiales Y dejaron ahí cerrado Van a ser las 2 de la tarde Pues es la hora De la comida Que poco profesionales No Haciendo aquí El tráfico De la historia El mayor tráfico De la historia En la frontera Y los otros Echándose una torta Como que no ¿Verdad? Con las 2 bocinas Amigos A ver si hacen caso Digo que sí ¿No? Bueno Espere Su Wait Your Alto Stop Yo solo estoy leyendo Lo que dice Amigos Espere su Wait Your A ver Aquí ya nos van a revisar Amigos Cuidado con los documentos Falsos A ver si no se dan cuenta De que los bajé de Google Hace rato A ver Híjole Revisando documentos Y no se dieron cuenta Vámonos Todo en orden Bienvenido a México Ya la hicimos Amigos Como no se pudieron Haber dado cuenta Bueno Entramos y salimos Con papeles falsos Que fácil Vamos a ver aquí Por donde A ver aquí dice Dejen veo el GPS A ver Ah es derecho Es derecho Chihuahua Chihuahua Janos ¿Dónde es Janos? ¿Quién sabe? Se oye una locomotora De las viejas Pero ¿Quién sabe? Ahora Ahí sí que ¿Quién sabe? Vámonos pues Amigos Ya Después de casi 10 minutos Pudimos cruzar A nuestra tierra Fue más tardado Salir Que entrar Al gabacho ¿Quién lo diría? Que los mexicanos Se pondrían Más especialitos Que el mismísimo Donald Trump Con el tema De la inmigración Pero pues bueno Amigos Vámonos A ver Vamos a rebosar Aquí este Volquete Ciudad Juárez Ya llegamos A Ciudad Juárez Amigos Abajo Del asiento De enfrente Pueden encontrar Un chaleco Antibalas Y un casco Es obligatorio Que se los pongan Porque si no No vamos A cruzar Este lugar ¿Ok? Háganme caso Guarden Mis palabras Porque yo sé Lo que les digo En el viaje Que hice La semana pasada El autobús Terminó Todo balaseado De un costado Literalmente Afortunadamente Ahorita se ve Todo más tranquilo Y es que la otra vez Pasé de noche Por eso Por eso amigos Ya Implementaron Esas medidas Los de Touristar Y los de otras líneas También Vamos a rebosar Pasar aquí A los lentos Muy bien Muy bien No se ve el muro De Donald Trump Desde aquí A ver Parece que ya no Ya no lo diviso Ya no lo pude divisar Amigos Ya quedó muy lejos Pero bueno Cruzamos el famoso muro Por la puerta grande Con papeles falsos Ahí vamos ahora Si encaminados A todo lo que va Directo para Como se llamaba San Buenaventura Creo Híjole Aquí no puedo rebasar Miren ahí viene un camión Que bueno que no lo hice Me hubiera ido muy mal Nos vamos aquí Detrás de este Mustang Pero vamos a mantenernos Alejados Y esperemos que Que no haya una multitud Porque ya saben Que los Mustangs Hacen locuras A los Mustangs Les gustan las multitudes Llegamos a ascensión Ok Cuidado Cuidado No se creen Decía otra cosa Pero decía dorados Yo creo que aquí También ha de haber Muchos tazos dorados Muy bien Pues estamos cruzando Aquí este pueblito Bicicletero Llamado Ascensión Pero pues Ni tan pequeño Miren porque Hasta tienen Coppel El Vancomer El Oxxo Y la Pemex Y ahí A lo lejos Se alcanza A ver una Silverado De las Buenas La mismísima GMT 800 La mejor Silverado De la historia Señores Ahí viene Ahí viene Esta blanquita Ahí la tienen San Carlos Yo creo que es La calle O la avenida Miren aquí Hay otro bus A ver cuál es Colors O cuál Ahí dice Pero no alcance a leer Y no tengo idea De cuál sea De cuál empresa sea Vámonos para adentro Y por cierto Ya vieron aquí En el estéreo Que venimos Escuchando A los buenísimos Creedence Clearwater Revival Un grupo Buenísimo Uno de los mejores Grupos Que ha existido Sin duda Una música Impecable Impresionante Con un montón De éxitos Que nunca se olvidan Aquí amigos Quisiera rebasar A estos Pero Venimos en curvas Y en línea Continua Así que Cuidado Cuidadito Cuidadito No pues Aquí no hubo Forma de rebasar Más que quedarnos Aquí Bien lento Detrás de estos Panas Detrás de estos Causas Detrás de estos Parceros Detrás de estos Boludos Detrás de estos Compas Detrás de estos Dudes Detrás de estos Majes Que no nos están Dejando pasar Pero no importa Ya estamos llegando A una desviación A otra zona rural Y parece que Puede que se desvíen Ahí miren Llegamos a Janos Tanos Suena como Tanos Es el pueblo Del Tanos Aquí vive A ver Uy ya se desvió El Mustang Que bueno Ahí están las letras De Janos Y vamos a llevarnos A este amigos Ya me hartó Este Vámonos Híjole no Ah miren Se hizo carretera De carril y medio Por lo que ya puedo rebasar A pesar de que Ahí viene el Federal Miren No me puede hacer nada El puerco Digo el Federal Porque ya estamos En carretera De carril y medio Muy bien Pues vámonos ya De retache Para acá Está buenísimo El autobús Muy buena calidad Sin duda Without a doubt This is a great bus Nuevo casas grandes Chihuahua Ya llegamos amigos Ah no Bueno Estamos aquí en este lugar Pero tenemos que ir hasta Hasta que San Buenaventura Algo así Y si que está siendo Una buena aventura Este viaje Bueno Pues llegamos aquí Al semáforo En el estado Donde las casas Son grandes Y nuevas Nuevo casas Grandes Chihuahua El estado Donde Solo hay perros Chihuahua Muy bien Vámonos El semáforo Está en verde Vamos a meterle Duro Este crown Victoria Métele Te toca a ti Menso Ok Muy Bien Unos topes De bolita Pero No nos hacen Nada Me quiero cambiar De carril Pero todavía Viene muy cerca Hay un semáforo Hay un semáforo Amigos Está en verde Si ¿Será que alcanzo? Si 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 Nuestro destino Vámonos por acá Para la derecha Aquí es, aquí es, aquí es Por aquí Muy bien Muy bien No viene hueso No viene, no viene, no viene Ahora sí vamos a meterle duro Ah, no consigo que se vaya recto Ahí está Invadiendo el carril contrario Pero ni modo Miren que larga está esta carretera Uy, me voy a volar el tope Ah, no pasó nada Esta suspensión, amigos Está muy buena Así que no le pasa nada Es como los trailers Que dicen Air Ride Equipped Suspensión de aire Equipado con suspensión de aire Ah, no te pases Me crashó el juego, amigos A 10 kilómetros de llegar Nah, eso qué Ni modo, amigos Ahí en el GPS Ya se veía que estábamos A punto de llegar al destino Pues por aquí lo dejamos, amigos Ya no tiene caso meterme Y para que me vuelva a crashar Igual y ya estábamos ahí Literalmente Pues espero que les haya gustado, amigos Nos vemos Happy Trucking ¡Gracias! ¡Gracias!